¡Aquí arriba, arriba! ¡Aquí arriba, arriba! Déjame, déjame, que yo te pueda ver Te diré solo adiós, no sé cuánto hacían, pero hoy te estaba bien A veces buscas, a veces ganas y otras verdes Entonces quieres ver con la luz, en la luz, usando la razón Para el corazón hecho de la razón, solo ven Déjame, déjame, que yo te pueda ver Déjame, déjame, que yo te pueda ver